¿Qué onda gente? Pues tenemos otro video y el video de hoy, hoy se trata de que vamos a reemplazar esta llave y voy a mostrar paso por paso, la razón es porque ni queda de ahí y es mejor recomendable reemplazarla que repararla primero antes de hacer cualquier trabajo de plomería hay que localizar siempre donde está la válvula principal por si en caso de que pase una emergencia sepas para dónde correr entonces ahorita voy a proceder a cerrar el agua para ir a quitar el grifo de ahí afuera me aseguro que esté bien cerradita ok, el siguiente procedimiento es quitar esta válvula, esta llave y voy a tratar de darle vuelta primero para ver si sale así no matando vuelta o si voy a tener que abrir de la pared por el lado de adentro pero esperemos que se pueda quitar así ahorita les muestro cómo primero hay que abrir el agua para sacarla de estas pipas porque si no, cuando quitas esta, el agua va a empezar a liquidar adentro de la pared entonces es importante hacer esto ok, ya que le abrí al agua y cerré el agua de paso principal todavía sigue saliendo agua, quiere decir que la llave principal ya no está cerrando completamente entonces ahora le voy a recomendar al dueño de esta casa que tenemos que reemplazar la válvula principal para que podamos cerrar el agua completamente pero eso ya será otro día, ahí les muestro pero por lo pronto tengo que investigar cómo parar el agua para cambiar esta llave ok, aquí les voy a mostrar cómo se dio vuelta esta llave para poderla quitar así y no tener que romper nada en el área de adentro ya que quitamos la llave existente acá tengo el reemplazo y lo que prosigue es que le voy a poner teflón y un poquito de ok, después de aplicarle la pasta para sellar y teflón la vamos a proceder a meter y atornillarla pues ahí quedó ya lista, miren como podrán ver sorry se me apagó el teléfono pero como lo que lo puse a cargar le puse los tornillos le puse silicón y ahorita voy a ir a prender el agua y luego voy a ir a hacer un voy a hacerle un un examen de la presión para ver qué tal está y poder irnos a gusto ahora voy a prender la llave para ver qué está funcionando ay agüita good ok, voy a abrir a ver qué tanta presión supone de llegar hasta aquí, hasta 50 estamos donde queremos estar bueno gente pues aquí termina este vídeo y si hay algo en este vídeo que te haya traído valor déjamelo saber en tus comentarios y no olvides suscribirte este, ahí nos guayamos ya podemos y y y y y y y y